Y estar así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuánto te quiero Amándote hasta mi final Hoy te prometo amor eterno Amándote hasta mi final Hoy te prometo amor eterno Gracias por ver el video Aplausos 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 Aplausos